La cuarta víctima, Carmen María Sánchez, no tenía ninguna relación con el acusado. Su cuerpo fue encontrado en su portal, sin ropa, con claros signos de agresión sexual y con 17 heridas de arma blanca repartidas por todo el cuerpo. ¿Por qué la eligió? ¿Fue el azar o había algo más? Siempre en mi cabeza veo cómo venza mi piel Siempre en mi cabeza Nada sale mal ni bien Sal de mí y no vuelvas más Sal de mí, nada es real Sal de mí y no vuelvas más Sal de mí, nada es real Te seguí hasta el portal y no me estabas esperando Yo te quise abrazar y quedarme a tu lado No parabas de gritar y pedir socorro Te tuve que apuñalar y ya vuelvas al solo Sal de mí y no vuelvas más Sal de mí, nada es real Sal de mí y no vuelvas más Sal de mí, nada es real Sal de mí y no vuelvas más Sal de mí, nada es real Sal de mí y no vuelvas más Sal de mí y no vuelvas más Sal de mí, nada es real ¡Gracias!